Según las estadísticas, los consumidores, las consumidoras se inclinan para comprar productos pero pagarlo con tarjeta, a largo plazo, ¿no? A pesar del recargo, afrontar el recargo, pero no que impacte en el bolsillo ahora. Ahora, cuando los bolsillos están bastante resentidos con la inflación. Se demostró, de acuerdo a un relevamiento realizado por diferentes consultoras, que el ticket promedio está en 15.000, 15.500 pesos. ¿Qué se puede comprar a papá? ¿Con qué lo podemos agasajar? Con indumentaria, con vinos, con tecnología. Los clásicos regalos del Día del Padre. Pero si te parece, ya nos vamos a exteriores, nos vamos con nuestro móvil para hacer un mini recorrido por los comercios para ver qué expectativas hay y cómo está comprando la gente a unos días nomás del Día del Padre y en donde hay gente que todavía no compró y está a tiempo de hacer su regalo. Marce, Andrés, chicos, buen día. ¿Cómo les va? Fría mañana para ustedes también. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande para cada uno de los seguidores de Puntala M. Tal cual te escuchaba. Una mañana muy fría en la ciudad de Río Cuarto. No sé si está pasando en este momento cero o uno de térmica, pero realmente se está haciendo sentir estos primeros fríos en la franja central del país donde ayer, por ejemplo, en Villarrey nos hubo 8 grados bajo cero, muy cerquita de Villa Mercedes y eso impacta también en nuestra región. Tal como lo decía, semana antesala del Día del Padre de un feriado extra largo en nuestro país, nos vinimos a un negocio de ropa también como para que la gente vaya agendando, vaya tomando nota. Se ha hablado de un ticket promedio de 15.000 pesos por allí. Le vamos a preguntar a Débora Musi, quien es propietaria de un negocio aquí en el pasaje de Almazo, la gente de Nativo, para ver cómo viene la venta del Día del Padre. Bueno, Débora, muchísimas gracias por recibirnos. Buen día. ¿Ya arrancó la venta de la previa del Día del Padre? ¿Cómo les va? Buen día a todos. Sí, esta semanita empezó el movimiento como a concretar la compra. Semanas anteriores teníamos muchísimas consultas y ahí el lunes ya largamos digamos a concretar las compras, pero viene bien, viene bien el Día del Padre. Pese al contexto inflacionario la gente está buscando precios, me imagino. Sí, 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 sí. Y de todas maneras por ahí busca algo un poquito más económico, depende del regalito para quien sea es cuando más gastan o menos, ¿no? Pero hay también muchos precios y muchos diferentes productos para ofrecerles con algo más económico o algo un poquito más caro. Bien. Vamos, si te parece, hacer una especie de repaso desde el desde y hasta el hasta en determinados precios. Por ejemplo, veíamos aquí algunas camperas que están en 16.000 pesos, desde 16.000 pesos. Camperas de abrigo infladitas, desde 16.000 pesos tenemos para ofrecerles. Después tenemos suéter desde 9.900 en lana, después pasamos al Bremer, al Hilo. Tenemos billeteras de cuero en 1.800 pesos que están para aprovechar, que son divinas. Medias desde 990 pesos, camisas desde 6.000 pesos, bufandas desde 1.200, cintos de cuero desde 4.000 pesos. Hay mucho producto. Buzos, 14.000 pesos frizados con capucha, con estampa, algo liso para el papá más tradicional, algo liso también tenemos. Hay mucho para ofrecerle a las mamás o a las mujeres que vienen a comprarle el regalito para el Día del Padre. ¿Y cómo vienen siendo los pagos, dirigentes? Otra de las cosas, digamos, también hay mucho consumo de tarjeta. ¿Se aprovecha por allí el efectivo en el caso de que haya un descuento? Sí, nosotros hacemos el 20% de descuento en efectivo o transferencia. La gente está aprovechando mucho eso. No se está viendo tanto la tarjeta de crédito, sino que aprovechan el descuento que nosotros hacemos en efectivo. Entonces, las tarjetas como que han mermado un poco. Sí, sí. Ha pasado a ser una alternativa interesante ese de lo de descuento. Claro, ha pasado a ser una linda alternativa cuando le haces un lindo descuento. Entonces, la tarjeta de crédito ha quedado en segundo plano, a diferencia de otras épocas. Sí, sí. ¿Y eso es producto también de la misma inflación? ¿Hay gente que también compra con mucha antelación? No. Digo, como para tratar de amortiguar. No, 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 no. La gente sale a último momento, como siempre. La última semanita es la donde más se vende. No, no, la antelación no. Bueno, el tema de las tarjetas por ahí, para no endeudarse tanto, porque después que la tarjeta, uno pasa al plástico, pero después hay que pagarlo, entonces la gente por ahí, yo creo... No pasa con el interés. Claro. Y ese es otro tema también, ¿no? Que tiene mucho gasto por el comercio, por eso se hace el descuento. Y cuando querés financiar en más cuotas, que viste que ahora ya tenés como un interés que te cobren, entonces, bueno, saca la cuenta y le conviene el descuento que le hacemos en efectivo. Bien. ¿Y hay combinación por así de productos para llevar a papá, por ejemplo, Ginny, Buxo? Lo hemos hecho otros años, sí lo hemos hecho otra vez, pero por lo general lo desarman, o sea, no lo llevan como un combo, llevan todo separado. Entonces hemos priorizado hacer precio en diferentes productos económicos y que elijan ellos y los combos los armen ellos. Por eso tenemos diferentes precios y diferentes productos para que los armen ellos si quieren armar un combo, si los quieren llevar separados. Estos contextos de inflación, ¿no? ¿Te obligan a modificar año a año? ¿Por ahí las promos? Sí, te obligan a modificar todo. Los precios, los combos, como vos decís, a ver qué podemos ofrecerle, cómo podemos armarlo, cómo podemos... Diferentes situaciones para que puedan aprovechar, que tengan el regalito, y que por ahí hay gente que quiere gastar más y hay gente que no puede gastar tanto y tiene un lindo regalo. Bien, perfecto. Pablo, y bueno, ahí todas las variedades, ¿no? Incluso cómo se puede llegar hasta a desarmar una promo, ¿no?, de años anteriores, producto del mismo contexto inflacionario, pero bueno, un repaso con Débora de lo que ocurre con una bufanda que va de 1.200 pesos hasta un regalo por allí de un buzo de 20.000. Bueno, hagamos un repasito, si te parece, Billeteras por 1.800 pesos. ¿Cintos? ¿4.000? ¿Anoté? A ver, hacemos rápidamente un repaso entonces. Billeteras de 1.800 pesos. Billeteras de cuero de 1.800 pesos. Medias tenemos 9.90, después tenemos una en 1.500, que es la más altita. Cintos de cuero, 4.000 pesos. Si nos vamos a una campera de abrigo, 16.000 pesos. Buzos desde 9.900 de abrigo. Suéteros de lana desde 9.900. Camisas desde 6.000 pesos. Hay una variedad. De ahí para arriba los precios, ¿no? Pero bueno, es como que... Es el disparador, Pauli, el desde. Claro. Sí, partimos y hemos puesto bastantes promos como para que puedan aprovechar. Después, ¿qué elijan? Allí está para los que nos siguen por las frecuencias televisivas, bueno, haciendo un paneo a Andrés en este momento de todos los productos que aquí la gente amiga nativa que nos ha recibido tiene para la semana del Día del Padre. Bueno, el agradecimiento a Débora, entonces, a esta comerciante que nos recibe en esta galería con las expectativas por las ventas. Mirá, contrariamente a lo que decían los focus groups ahí analizando, por ejemplo, en Buenos Aires que utilizaban más la tarjeta, aquí en Río Cuarto todo lo contrario, aprovechan las promociones de los comercios, lo decía Débora recién, ¿no? Claro, la promoción sobre el 20% en el pago en efectivo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Creo que Buenos Aires, también es otra de las preguntas que podemos hacer, el ticket promedio es de 15.000 pesos. Sí, lo decía recién. Bueno, ¿qué se espera por allí ese número? Sí, 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 es más o menos lo que está gastando la gente. Un poquito más, un poquito menos, pero sí es más o menos un promedio de lo que está gastando la gente. Porque ya los precios, ya un 15.000 pesos en una prenda de calidad linda, ya es un número, entonces sí, sí, es más o menos un promedio. Un promedio. Bueno, sí, allí tenemos la cercanía o la igualdad de lo que es el informe que proviene de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del ticket promedio de 15.000 pesos, ¿qué se espera para la previa del Día del Pago? Bueno, si te parece, Marce, Andrés, le decimos a los chicos que nos movamos por la galería, estamos en Pasaje de Almazo, para buscar otro negocio, otro rubro, otra alternativa. Vamos, estamos en vivo y en directo, vamos con la cámara en mano, a ver si nos podemos meter y colar dentro de las propuestas que hay para el Día del Padre. Porque puede ser indumentario, puede ser alguna otra cosa. ¿Me escuchás, Marce, no? ¿Vamos juntos, te parece? ¿Te acompaño ahí con Andrés? Dale, dale, dale. Estoy viendo por allí algunas mochilas en una marroquinería que está al lado. Bueno, este lado es... Que está bueno también. Son buenos regalos ahí, ¿eh? Me parece. Es netamente masculino. A ver si lo tenemos por aquí al propietario del negocio. Si lo tenemos aquí dentro. En vivo y en directo estamos, ¿eh? Buscando regalos para papá. Me parece que a lo mejor se fue a tomar un mate, un cafecito. Mirá, me hace una serie de telazona el café, así. Ya está llegando el propietario del negocio de la marroquinería. Buenísimo. Tenemos otro negocio de casa deportiva por aquí también. A ver si evolución. Bueno, caballero, estamos en vivo aquí. Nos metemos casa de deporte previa del Día del Padre. ¿Cómo ande, caballero? ¿Qué regalito deportivo se hace la previa del Día del Padre? Bien, hola, buen día. Mira, son varios. Estas tacitas andan muy bien ahora que están con la onda del Mundial. Toda la gente, una onda positiva. ¿Y anda para allá, Bobo, de Messi? Sí, todo lo que son vasos también. Sale mucho para el Día del Padre. Botellas térmicas, así también. Es un buen regalo. Todo lo que es billetera y todo lo que es indumentaria también. Vamos repasando precios por ahí. Sí, precios, sí. Tazas así de polímero, 2.400 pesos. Tazas, tazas de cerámica, así. Feliz Día del Padre, así en 3.400. Jarrones, así en 3.800. Tenemos todos los precios. Billeteras, también sale mucho para el Día del Padre. Un buen producto. 2.900, así de cuerina. Y de acuerdo a todo lo que es buzo, que tenés desde 7.000, 7.500, 7.900. A ver, los buzos. Con tu gusto. Sí, sí, estamos acá. A ver, los buzos me preguntan de estudio, a ver, nos vamos a ir resomando, nos va a ir mostrando. Un bucito de la selección. Un bucito de la selección en Argentina, Paul. Y él, buzo de... Sí, el 7.900. Buzo de acetato. Después tenés buzos de River, de Boca. Así, buzo medio cierre, de los millonarios, así. Bien. Un montón, buzos canguro. Después ya tenés algún colorcito así, también, Enz, 8.500. Bueno, ahí está. Tenemos todos los tallies. En vivo, en directo, buscando regalos para papá. Campera, Campera Rompeviento, Campera Selección Argentina, algo así en 7.500. Bien. Camperita Rompeviento, de River. Ah, tenemos, tenemos, paren, acá, Espera el Día del Padre. Muy bien. Espera el Día del Padre. Bueno, mucho River, mucho Boca, hay algo más. Boca, Argentina también. Este ya está, ya estamos con los 3 de 3, ahí nos modernizamos. Sí, sí, va a ser, va a ser histórico. Nunca nos va a olvidar. Y después todo lo que es, bueno, también tenemos por ahí Barcelona, algo así, también alguna camperita. Tiene que conseguir del Inter de Miami ahora, decíle, Marce. Mucha ansiedad la... Del Inter de Miami tenemos algo, ya lo llegó. No, no va a ingresar, no va a ingresar la camiseta. La camiseta para niños y para adultos, yo creo que en 15 días. Muy bien. La Barcelona nos quedó ahí, la de Barcelona. Ya nos están pidiendo, sí, sí, del Inter de Miami, sí, con todo gusto. Sí, sí, sí. Bueno. Aquí tenemos la de básquetbol chiquita para nuestro director, Pauli. Tiene un musculose básquet. Este, por ejemplo, mira acá la incertidumbre. Ay, mira, qué linda. La de B.600, después tenemos para adultos también en 3.900, está todo rebajado. Sale mucho, hay mucha gente que juega al básquet acá en el cuarto. Mucha, mucha gente, mujeres también. La verdad que sí. Sí, claro que sí. Gracias, Marce, estamos bien ahí. ¿Vamos para otro lado? Con mucho entusiasmo, como siempre. Perfecto, que sean buenas ventas, ¿eh? Sí, gracias por la buena onda. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Pauli, ya tenemos un pantallazo por ahí. De ropa deportiva, por un lado, de los amantes del fútbol, de los amantes del básquetbol, hincha de Boca, River, por ahí veo algunas que otras locales también. Y un repaso también por la gente nativa. El amigo de la marroquilería sigue con el café. No me digas. Sigue con el café, no lo vemos aquí. No, no, está en su break. Te digo que es una invitación. Con cero grado de térmica en este momento, está para galería y está para estar cafeteando, como están haciendo algunos de los comerciantes. Bueno, pero está bueno tener un pantallazo, ¿no? De las posibilidades. Aparte, está bueno en una galería, al reparo del frío. Esto es una de las alternativas de la gran posibilidad que nos brinda el Centro Comercial de Río Cuarto con las opciones para papá. Y los precios, porque por ahí hay algún rezagado o rezagada que dice ¡Ay, que tengo que comprarlo! ¡Me olvidé a tal o qué sé yo! ¡Vamos a quedar bien con tal! Bueno, ahí hay opciones, ¿no? Para tener en cuenta y este ticket promedio que decía una de las comerciantes aquí en Río Cuarto que espera que sea similar al de las consultoras en Buenos Aires. Promedio 15.000 pesos, ¿no? Totalmente, el ticket promedio de 15.000 pesos. Bueno, a ver, si hay gente por allí para hacer una consulta con el tema mates, mates, cuchillos, bueno. Están todos cafeteando en este momento, Pablo. Yo creo que haría lo mismo, pero bueno, hay algunas alternativas acá, por ejemplo. No hay gente en un negocio, muy gracioso. Comprando un imperial 9.000 pesos te llevas una llave de regalo. Algunos de los mates que tenés aquí también como alternativa para un buen regalo por el Día del Padre, algunos termos que están aquí arriba de la reconocida marca. Señora, estamos en vivo. ¿Le podemos molestar una consulta? No, me dice así, para ver nada más que los precios. La promo imperial. La promo imperial, en la que estábamos leyendo recién. Bueno, es la única promo que está en este momento vigente aquí en Cosas Criollas, uno de los negocios de venta de, bueno, de mucho nativo, por decirlo de alguna manera, mates, termos, cuchillos, bueno, muchos productos típicos regionales que también están aquí en la galería El Pasaje de Almazo. Muy bien, chicos. ¿Y a usted qué le gustaría, Andrés? ¿Qué le gustaría? ¿Por qué se inclinan ustedes? A ver, me parece que Andrésito buscó el tema del mate. El mate, bien. Siempre es un buen regalo el mate, ¿no? Aparte podés combinar, podés agregar alguna cosa, un cuchillito para el asado. Siempre quedás bien con ese tipo de regalos. Más indumentaria, más marroquinería, más cuestiones deportivas que estuvimos viendo, abrigo, ni hablar. Mire, hasta un boxer, un calzoncillo y un par de media viene muy bien. ¿No es cierto? Sí, totalmente. Vi una escamperita al primer negocio, por el caso mío, si están viendo en este momento. Ahí está, tomen nota, la familia Ortiz. Para que den cuenta y vayan anotando de eso. Bueno, chicos, ahí están. Muchas gracias desde El Pasaje de Almazo en vivo y en directo con la búsqueda para el regalo de papá, o la figura paterna que ya se aproxima para el próximo domingo, fin de semana largo. Mucha gente se va a estar moviendo el próximo fin de semana, aprovechar para viajar a ver a la familia, para reunirse y nosotros estamos averiguando y buscando un regalito con vos en vivo acá en Puntana M. Ya volvemos con ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.